El libro sobre criaturas extrañas que hace cuatro siglos no suscitó interés La publicación de micrográfica no causó ningún interés en la sociedad de mediados del 1600 porque lo que allí se mostraban eran los animales más pequeños que se habían logrado identificar, y por entonces los humanos equiparaban lo pequeño con lo que no tiene importancia Sin embargo, incluso actualmente, este libro escrito por Roberto Oque resulta impresionante, a pesar de que los métodos empleados para conseguir aquellas criaturas eran rudimentarios El naturalista británico de 28 años llamado Roberto Oque construyó su propio microscopio a fin de dibujar todo lo que viera a través de él Tenía dos tipos de microscopio, según explica David Toomey en su libro Vida extraña 1. Muy parecido al instrumento que nosotros conocernos con este nombre, que era un conjunto de lentes fijas y alineadas en el interior de un pequeño tubo, el otro era mucho más difícil de utilizar Era una cuenta de cristal del tamaño de un alfiler montado en un bastidor de bronce Naturalmente, los propios sujetos examinados podían ser poco dados a cooperar La única forma que tenía Oque de de inmovilizar a las hormigas sin aplastarlas era emborracharlas con brandy Micrografia es un libro fascinante, sobre todo cuando se abre alguno de los desplegables que contiene, mostrándonos la boca ampliada de una criatura que nadie había podido ver aún El libro contiene la descripción detallada de 57 observaciones realizadas con el microscopio que el propio Oque fabricó, y tres observaciones telescópicas La obra fue escrita en lenguaje llano, humorístico en algunos casos, y los dibujos presentaban por primera vez, con una calidad artística notable En micrografia, también, aparece por primera vez el término célula, al referirse a los poros observados en una fina lámina de corcho, que le recordaron a las celdas de los monjes Si bien el libro se vendió muy bien y fascinó a muchas personas, un buen número no le encontró sentido el fijarse en bichos tan pequeños Tampoco le encontraron una aplicación práctica obvia. Afortunadamente, el conocimiento no siempre sigue la senda del pragmatismo ¡Suscríbete al canal!